¡Hey! ¿Qué pasa peña? Pues a ver, vamos a seguir con el ciclo este de cine y conspiraciones. Y ahora nos vamos a centrar en las conspiraciones que tienen que ver con viajes espaciales. Trataremos temas tan interesantes como si el hombre de verdad llegó a la luna o no. Y os enseñaré pelis y documentales que pongan un poco en tela de juicio este hito histórico. Pero ojo, no nos adelantemos todavía. Para poder entender bien por qué se levantó una conspiración respecto a este tema, hay que tener en cuenta cómo fue la carrera espacial. Y también hay que hacerse ciertas preguntas como quién la empezó y quién tomaba la delantera. En este vídeo vamos a intentar resolver esas cuestiones. Aparte, vamos a conocer los hitos más importantes que realizaron los soviéticos en la carrera espacial. Y es que pienso que para conocer la conspiración hay que conocer la historia que la rodea. Tengo que aclararos que esta competición por ser el primero en alcanzar los cielos se da en el contexto de la Guerra Fría. Y es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, tanto comunistas como capitalistas estaban empujando por demostrar que su modelo social, político y económico era el predominante y el mejor de todos. Esa rivalidad les llevó prácticamente a enfrentarse en todos los campos y es lo que nosotros conocemos como Guerra Fría. Dicho esto, quiero deciros que lo que conocemos como carrera espacial no es otra cosa que el enfrentamiento tecnológico entre estas dos grandes potencias. Si te estás preguntando cómo surgió todo esto, pues fue de una manera más o menos involuntaria. El 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética lanzaba el primer satélite artificial de la historia. Para los yanquis esta pérdida en la hegemonía supuso un golpe durísimo, así que se pusieron las pilas y empezaron a investigar en el desarrollo tecnológico del viaje espacial. Así que podríamos decir que con el lanzamiento del Sputnik, que es el satélite soviético, se inicia esta carrera espacial. El segundo momento más importante de esta carrera por el espacio también tiene como protagonista a la Unión Soviética. Tan solo 30 días después del lanzamiento del Sputnik 1 se lanza el Sputnik 2. Dentro de este masijo de hierro sabía un ser vivo. Se trata de la perra laica. Y fue el primer ser vivo terrestre que viajó al espacio. No conozco ninguna peli biográfica que recoja este acontecimiento. Lo que sí que conozco es una animación del año 2017 y de origen checoslovaco que transforma la historia de la perra laica en una fábula intergaláctica. Está realizada bajo la técnica del stop motion por un director checo llamado Aurel Klint. Este animador inició su carrera en el año 2002 con una colección de cuentos llamada Finfarum. Esta cinta está dirigida a un público adulto y está basado en las historias del escritor y actor Jan Beric. En total cuenta 5 historias donde se mezcla la realidad con la ficción y con la fantasía. Y os lo digo de verdad, se trata de un gran ejemplo de como los checos siguen haciendo unas animaciones que son sorprendentes. En toda su carrera, Aurel Klint ha dirigido 3 películas. La que os acabo de mencionar Finfarum del 2002, Finfarum 2 del año 2006 y Laika del año 2017. Sobre esta última os puedo decir que se trata de una cinta inteligente que pese a ser dibujos animados no es necesariamente para niños. Y que lanza un mensaje que tiene que ver con el apoyo mutuo y la solidaridad entre los amigos. Os la recomiendo mucho pero de verdad es prácticamente imposible de conseguir. Y bueno, vamos a pasar al siguiente hito espacial. De nuevo, los protagonistas por ser los primeros son los soviéticos. Y esta vez lo son por enviar al primer hombre al espacio. Se trata de Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer hombre que salió de la Tierra. Lo hizo dentro de una nave conocida como Vostok 1. El vuelo duró en total 108 minutos y le dio tiempo a dar una vuelta completa a la Tierra. La nave se comportó de manera automática y lo único que tuvo que hacer Gagarin fue estar en contacto todo el rato con el puesto de control para poner de manifiesto si el hombre era capaz de estar o no en el espacio exterior. Y aunque todo esto suene sencillo, el vuelo estuvo plagado de problemas. Si queréis conocer más sobre esta historia o sobre esta figura, tenéis una película titulada Gagarin, el primero en el espacio. Se realizó en el año 2013 y es de origen ruso y está dirigida por Pavel Parjomenko y esta es su ópera prima. Hay que reconocerle al director que hace una muy buena puesta en escena y que el argumento es bastante fiel a los acontecimientos. Si hubo una cosa que me llamó la atención de esta película en un primer momento es que no está contada de manera lineal, sino que está llena de flashbacks. Esto le aporta un montón de dinamismo a la cinta. Y gracias a realizar un montaje así, la película te tiene bastante absorbido. Si os gusta el cine histórico o el cine en el que aparecen agencias espaciales, esta es vuestra película. De verdad se nota que en esta cinta pusieron interés y mimo. Pero una cosa os digo, me lo pasé aún mejor viendo Space Walker, que también se ha traducido por el tiempo de los primeros. Se trata de una película rusa sobre el cosmonauta Alexei Leonov, que para quien no sepa quién es, fue el primero que realizó un paseo espacial. Estáis delante de una cinta con unos efectos especiales dignos de Hollywood. Es más, os puedo decir que el presupuesto rondó los 400 millones de rublos y que recaudó algo más de 560 millones. Considerándola un fracaso. Y la verdad, tenían muchas expectativas en esta cinta y creían que iba a ser el pelotazo del año. Total, que la película está llena de situaciones épicas y de un montón de tensión y de emoción por todos los lados. No os quiero desvelar nada de este accidentado viaje espacial, pero la verdad es que es muy pero que muy interesante. Aparte de ser una cinta que funciona por ser muy entretenida y por estar realmente hecha con mucho cuidado, me llamó la atención su fidelidad histórica y cómo pone hasta el más mínimo interés en los pequeños detalles. Bueno, y por si os interesa conocer algo más de ese primer viaje espacial fuera de una nave, duró 12 minutos y 9 segundos y se realizó el 18 de marzo de 1965. Este astronauta estuvo atado por una correa de 5 metros y medio de largo. Y yo os he dicho que no os quiero contar nada, pero ya estando fuera empezó a tener problemas. Como anécdota, os puedo contar que Leonov fue el primer astronauta que realizó un cuadro en el espacio. Y bueno, os he dejado para el final tal vez mi película favorita y que cuenta otro suceso muy importante de la aeronáutica rusa. Esta vez nos habla de los primeros satélites que se colocaron en el espacio. Sí, sí, esos cacharros que nos permiten que ahora nos podamos conectar por internet. Pues de nuevo, fueron los rusos los primeros que colocaron un cacharrito de estos en el espacio. La primera estación espacial de la historia la subió la Unión Soviética el 19 de abril de 1971. Y la bautizaron con el nombre Saliut 1. Durante más de 10 años estuvieron lanzando estaciones espaciales. Hasta realizar la Saliut 7. Este último proyecto se puso en marcha en 1982. Pero en el año 1985 la nave empezó a tener muchos problemas. Así que decidieron enviar a un grupo de rescate. Unos astronautas que estaban altamente preparados para intentar solucionar el problema. Y así evitar el problema de que ese montón de hierros acabase aterrizando por la Tierra. La película Saliut 7 del año 2017. Hecha en Rusia y rodada por Klim Shipenko. Nos cuenta la historia de la recuperación de esta estación espacial. Y de todas las dificultades que tuvieron que superar para poder conseguir sacar adelante este problema. De todas las cintas de las que os he hablado tal vez esta es la que más cuidada está. Para el vestuario utilizaron trajes reales de los astronautas soviéticos. Y los efectos especiales son dignos de Hollywood. Las situaciones de ingravidez, las partículas que flotan y los propios exteriores que tiene la verdad es que la convierten en una película realmente inigualable. Y a todo esto hay que sumarla a que el ritmo es totalmente frenético. Y la película está envuelta en un ambiente de epicidad que la hace fantástica. Como cierre para conocer los grandes hitos de la cosmonáutica rusa es imprescindible. Y creo que con estas cuatro obras podemos dar un repaso general a los hitos más importantes de la carrera espacial soviética. En el próximo vídeo haré lo mismo con la carrera espacial norteamericana. Y también os enseñaré algunas películas que nos sirven para conocer en profundidad cuáles fueron sus hitos. Y una vez que ya conozcamos a los protagonistas que lucharon por el control del espacio durante el siglo XX. Me centraré en mostraros películas y documentales que traten el tema de la conspiración espacial y de si el hombre llegó o no a la luna. Ya solo me queda agradecer a mis patreons el apoyo que me estáis dando. Gracias a vosotros esto se mantiene a flote. Si te gusta el contenido que genero no lo dudes, suscríbete. Y ya está, lo de siempre, nos vemos en los vídeos.